¿Qué es el Congreso? Este retorno del sol en la biblioteca del Congreso con diputados y diputadas es incorporar parte de la cultura ancestral también como parte de nuestras tradiciones políticas. Me encantó poder asistir a esta celebración y presentación sobre la Vuelta al Sol. Creo que la presentación fue muy informativa. También muy importante reflexionar sobre estos temas que también son importantes en mi país. Creo que es importante que estas instituciones como la biblioteca dé el puntapié inicial para una nueva relación entre la sociedad los mapuche y los mapuche. Entendiendo que la armonía es la principal fuente de amistad, de convivencia y de buen trato que debe existir entre distintos estamentos del quehacer de la sociedad chilena. Creo que eso es muy importante que podamos encontrarnos y poder hacer una reflexión en torno a la nueva salida del sol que para nosotros significa un cambio de ciclo, una posibilidad de renovación y transformación en la naturaleza. Así que salió muy bonita la jornada, todos nos emocionamos y pudimos también destacar el rol que tienen los loncos en el caso de don José Painequillo que fue nuestro expositor.